Se vienen dos jornadas importantes, si le parece vamos a arrancar por la jornada de fundiciones que se va a estar dando desde la fundación y contar un poco de qué se trata, Viviana. Bueno, mira, sí, el 30, el día 30 a las 3 de la tarde, vamos a dedicar esa tarde a las fundiciones. Vienen dos profesionales, hay uno que está trabajando mucho en Venezuela, que es el ingeniero Norberto Rizzo y otro que es Francesco Biglietti, que está trabajando en Italia. Y bueno, contándonos un poco las nuevas tecnologías o lo que hay que reforzar en las fundiciones. Biglietti en Italia está trabajando mucho en lo que es simulación a través de la computadora para evitar scrap, roturas y mejorar siempre la productividad, que es el objetivo final y también lo que a nosotros impulsamos desde las capacitaciones. Y bueno, vienen a charlar, han hecho experiencia también con gente del INTI, van a hacer estas mismas charlas en Rafaela para el 15 de diciembre, acá vienen antes porque, bueno, están por la zona. Y bueno, nos pareció interesante, nos pareció interesante y bueno, es como un input que queremos hacer para el año que viene poder reforzar más capacitaciones al rubro fundiciones, ¿no? Que era un rubro que, a ver, es un rubro, no era, digo, durante el año tiene esta jornada muy importante porque ustedes ya han estado haciendo un relevamiento de las fundiciones. Sí, sí, que sé que ustedes estuvieron charlando también. Sí, es un trabajo que se está haciendo, bueno, impulsado también por el INTI y bueno, nosotros estamos para colaborar en el territorio, ¿no? Para, bueno, buscar datos que en base a eso siempre se pueden buscar soluciones, ¿no? Teniendo la realidad en la mano un poco. Esa es la situación. Bueno, ¿cómo hace la gente que quiere participar, Viviana, de esta jornada? Como siempre pueden llamar a Fundación CIDETER, a los teléfonos de CIDETER, están en la página web www.cideter.com.ar o, bueno, al mail de la Fundación, cideter.com.ar Y bueno... Es totalmente gratuito, ¿no? ¿Cómo? Es totalmente gratuita la jornada. Sí, 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 esto es gratuito. O sea, para todo el mundo y para toda la gente en la región que tenga interés de participar, que se comunique y de alguna manera le van a hacer saber o directamente que se llegue a la Fundación, recordamos que es el 30 de noviembre. Es el 30 a las 3 de la tarde. Sí, pueden inscribirse antes mejor y si no los esperamos ese día es ahora acá en el Centro Tecnológico. Bueno, no es lo único porque finalizada esa jornada se va a venir otro curso de capacitación. Sí, lo que es mejora continua, ¿no? Continuamos, este ya es el último taller que hacemos en el año con el ingeniero Raúl Castaño. Y bueno, y abrir también un tema que es interesante. Obviamente por ahí hay empresas que están bastante lejos y otras que ya lo están mirando con interés. El sistema de producción Lean, ¿no? La productividad, producción sin desperdicios, manufactura esbelta, bueno, ese tipo, todos esos nombres tiene y es algo que, bueno, es lo que, lo óptimo, digamos, en lo que es productividad, ¿no? En lo que es producción. Así que es el último taller, es el primero, es jueves primero a las 4 de la tarde con el ingeniero Castaño. Y ya que estamos, también te cuento que todavía no hicimos la difusión, pero tenemos previsto para el día 15 de diciembre el cierre del año en SIDETER con el ingeniero Mario Bragacini, del INTA. Él, aparte de haber viajado a la exposición a Estados Unidos, estuvo en EIMA. Y, bueno, un poco para que nos cuente también, bueno, lo que se viene, ¿no? Siempre mirando hacia qué pasa en otros lugares del mundo. Hola, Viviana. Ricardo, te saluda. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿de qué va a hablar Bragacini? También va a hablar del tema maquinera agrícola, donde es un verdadero experto. Sí, sí, sí. Siempre él nos viene a contar, como recorre, bueno, las exposiciones más importantes, lo que sea máquina agrícola, agropartes, nos viene a contar, bueno, lo que se viene, lo que se viene. Entonces, para por lo menos abrir los ojos y decir para qué lado va la maquinaria agrícola en el mundo.